Esta estrategia del Instituto Mixto de Ayuda Social reúne cada sábado a 60 niños del Cantón de Osa para ayudarles a desarrollar estilos de vida saludables. Los menores de entre 7 y 12 años de edad son parte del proceso de formación integral y asisten a sesiones de trabajo de 4 horas bajo una modalidad interactiva participativa. Durante los talleres se fomenta el conocimiento de valores, se estimula el desarrollo educativo, recreativo y social para generar ambientes saludables, relaciones sanas y conciencia social. Además, se promueve la participación en actividades sociales, ambientales y culturales, como recolección de basura y siembra de árboles. Los niños y niñas participantes provienen del Distrito de Palmar, específicamente de las comunidades como Ida, Caña Blancal, Ciudadela, 11 de abril, Barrio Alemania, Barrio Primero de Marzo, Barrio Wong, Barrio Lotes y Mas, Barrio El Tecal, La Palma y Caña Blancal. Según indicó la ministra María Fulme, en el programa busca promover valores sociales y personales a través de la actividad física y el deporte, como elemento atractivo para los niños, convirtiéndose en una herramienta ideal para educar.